La Tertulia de Administraciones Ocultas Yo soy Milton Morrocal y seré su presentador Les alcanzaré lo siguiente Allá por febrero de 2015 creé este canal Dedicado a retras de terror, especiaciones sobre misterios, leyendas y cosas escalofriantes Luego, en 2016, se dio una revolución en el canal Que era incorporar videos culturales, arqueología e historia Subiendo dos videos a la semana Uno en cultura los martes o miércoles Y el terror los fines de semana Incluyendo la tertulia de este canal Me acuerdo que de este momento Se esperaba el fin de semana con ansias En especial los domingos Para trabajar en la tarde Haciendo videos de terror Y subirlo en la noche Por cierto, la tertulia es un conversatorio En donde hablo De diferentes temas de terror y misterio Y en este 2017 Los videos de cultura e historia Y los de terror y misterio Se suben Distintamente del día Así como que también Ya no se suben y se subirán videos Donde haya varios relatos de terror Es decir Ya no se subirá relatos de fantasmas De mis amigos Y el relato de terror Número 12 Así sucesivamente Esta frase prosigue Con las siguientes disposiciones Número 1 Darles las gracias a todos ustedes Porque se han suscrito a mi canal Han visto mis videos Los videos que se suben En el transcurso de estos años Más allá de si le gustan Si le dan me gusta O no Este canal no hubiera crecido Sin ustedes Número 2 Como les comenté Ya de este año No se suben Ni se subirán videos Donde haya varios relatos De terror De diversas personas Como era costumbre antes Solo se subirán videos Sino que haya un relato Pero ese relato Será algo extenso Número 3 Si ustedes quieren escuchar Varios relatos Lo podrán hacer Para la tertulia De investigaciones ocultas Que se realizará Y subirá Cada dos meses Número 4 Muchísimas personas Me piden Que relate con mi voz Cosa que he hecho Con frecuencia Este año Para parecer No es suficiente Para muchas personas Decidí que lo haré Haciendo en vivo Para así grabar mi voz Pero el problema Realiza es que Cuando es en vivo No se puede poner Imágenes en video Solo sería audio Cosa que a algunos Tampoco les agrada He visto ello Subiré en privado Para luego descargar Mis propios En vivos Como audio Le voy a editarlos en video Para que se vean Como documentales El problema está En que En ello En esa labor Es un proceso Mucho más tedioso Que hacerlo con lo que no Por lo que ya no subiré 10 o 15 videos Como lo hacía antes Si no subiré 4 videos al mes Número 5 A partir del mes de mayo Se publicará La revista mensual De mediciones ocultas Completamente gratis Tras explicarle esto A todos ustedes Ahora si nos podemos Enfocar en el tema Del día de hoy Que es sobre Anécdotas paranormales Las dadas abandonadas Son el prototipo Por excelencia De las casas embrujadas De hecho Innumerables relatos Y novelas Cortas de terror Tienen como contexto El ingreso A una casa abandonada Está embrujada Porque es el ambiente clásico De las casas embrujadas Casas grandes Alejadas de la ciudad Tétricas Como si incluso Hubiera un panteón O un cementerio En su terreno No digo que las casas Habitadas No estén exentas De estar malditas Pero las que despiertan El interés Y asombro Son las que están abandonadas De niños Nos reuníamos Y jugábamos En el barrio Pero siempre Había una casa abandonada Que era la supuesta Casa embrujada Del barrio ¿Por qué no hay quien vive En ellas? ¿Acaso apenas Nos espantan allí? ¿Cuál es el misterio De tal casa? Esas preguntas Rodeaban de un halo De misterio A esas casas Lo que al final Lo que al final Se producía Era que uno En grupo O solo Se metía dentro De la casa En cuestión Con una incursión nocturna Probablemente Se debía romper La puerta Tapeada Pero siempre Se ingresaba Por un acceso Amparado Por la oscuridad De la noche Imagínense Dicho espectáculo Algunos Lo han hecho Quizás no En la casa Embrujada De su barrio Pero sí De algún pueblo Alejado En cualquier caso Solo recreen La situación En la que están Dentro De una casa Abandonada Tal vez Acompañada De varias personas O tal vez Solo ¿Qué pasará Después? Permíteme Contarles Unas anécdotas De algunos amigos Míos Que pudieron ingresar A cada zamandonada Y tuvieron Más que emoción De hacer algo Prohibido Las índices Historias Me las contó Un amigo Sandro De una ruina Entre amigos Y la adversidad Después de clases Esto sucedió En el año 2007 Sandro tenía 17 años Estabía frecuentemente Con sus dos mejores amigos Un lugar Que ellos Iban Regularmente Era una cabina De internet Al que Él y sus amigos Iban para Ver videos En YouTube Revisar su hotmail Y usar messenger En una ocasión Sandro Estaba viendo Historias Fantasmas Y le dijo A uno de sus amigos Que él deseaba ir A una casa Amandonada De noche Y aún mejor Con ellos Su amigo Le comentó Que sería Una buena Experiencia Una experiencia Interesante El otro amigo Que escuchó La conversación Interrumpió Diciendo Que por allí No hay casas Amandonadas Donde puedan ir Sandro Comenzó a investigar En la computadora Donde estaba Sobre casas Amandonadas En Lima Encontró Por casualidad La imagen De una casa Que estaba Cerca Él les mostró Esa noticia Para ver Si se animaban A ir Ya que Estaban Entusiasmados De ingresar Allí Uno de sus amigos Dijo Que esa quinta Estaba en la calle Y donde vivía Y que no había Quien la vigile Ellos acordaron Ir al día siguiente Más o menos A las 10 de la noche Llegando El día en cuestión Se reunieron Y fueron a la casa Tal y como acordaron La calle estaba desierta La espesa arboleda Daba la sensación De que se trataba De un pequeño bosque El cual cubría Y ocultaba Perfecto Para evitar Que alguien Se dice cuenta De que ellos Entrarían a la quinta Amandonada La quinta Tenía un viejo portón La entrada De la quinta Era como un túnel Y el portón No tenía candado A la del precio Del portón Ingresaron al túnel El cual estaba oscuro Los chicos Que contaban Con 17 años Aún estaban En el colegio Y decían Rigurosamente Carrillos físicos Por lo que estaban En óptima forma física Eran ágiles Y muy rápidos Al final del túnel Había un pasadizo Ese pasadizo Doblaba a la derecha Al final del pasadizo Encontraron una escalera Que los condujo Al segundo piso El cual Estaba oscuro Mucho más oscuro Que el túnel Apenas se habían Llegado al segundo piso Cuando Sandro Quien era primero Retrocedió Lo que provocó Que sus amigos Le preguntaron ¿Qué pasó? Sandro levantó Su mano Y dijo Miren Y en medio del corredor Del segundo piso Vieron Un bulto Lo aterrador De eso Fue que el bulto Se acercó Hacia donde ellos estaban Ellos se fueron Corriendo rápidamente De allí Para nunca más volver En otra ocasión Sandro Estaba reunido Con cinco amigos En su casa Esto sucedió En el 2010 Él vino En el edificio En el estricto Limeno de Breña Comenzaba A contarse Estores fantasmas Uno de ellos Se mostró escéptico Y dijo No creer en fantasmas Ya que esos seres No existen Sandro Entró en discusión Con él Puesto que Sandro Cree en que existen Los fantasmas Y los demás Intervinieron Casi todos Le dieron la razón A Sandro El escéptico Dijo que ellos Podían tomar Una casa abandonada Y no sucedía nada Sandro le dijo Que si gustase Podían meterse Todos a una casa abandonada Y tomar El escéptico Y todos los demás Aceptaron Sin embargo No sabían dónde ir Pero oportunamente Uno de ellos Sugirió que en la calle Carguaz Había varias casas Abandonadas Decidieron ir Por esa calle Para encontrar Una casa abandonada Y tomar Ense interior Salieron del edificio Hiciendo ya más De la medianoche Y caminaron Por la calle Carguaz Internándose En una traguecía Algo incoherente Brennan se caracteriza Siempre por sus Centros comerciales Edificios y quintas La mayoría De las casonas Han sido demolidas Para construir Residenciales Y condominios Sin embargo Aún quedan Algunas casas Betustas Tras andar Por tres cuadras Se toparon Con una casona De dos pisos Betusta Totalmente descuidada Nadie vivía allí Y la calle Estaba desierta Por lo que decidieron Que en el interior De esa casa Seguían Y van Olicor Saltaron A la abeja de hierro Caminaron Por la pequeña Huerta externa Y se aproximaron A la puerta principal Empujaron La puerta De madera La cual se dio Y se introdujeron En la casa Estaba todo oscuro Tuvieron que alumbrar Con la ayuda De la luz De sus celulares Tras ello Descubrieron Que había Unos muebles Pegados a la puerta Más allá De una mesa Y una escalera Que conducían Y al mismo piso Uno de los chicos Estaba visiblemente Más tomado Que los demás Cerró la puerta De madera Con fuerza Pero aún Comodó A los jóvenes Por el ruido Que lo ocasionó Esa acción Va a ser Muy determinante Unos minutos después Ya lo verán Se sentaron En los muebles Que vivían En la casa En la sala Particularmente Y comenzaron A beber allí Tras 10 minutos De estar tomando El amigo Esceptico dijo Ya ven Como no existen Los fantasmas Estamos tomando acá Y nada nos ha pasado Ni ha parecido Pero apenas Pero apenas Terminó de decir eso Se escuchó Unos ruidos En el segundo piso Como si alguien Arrastrase un mueble Ellos se miraron A todos Todos lados Preguntándose Si se habían escuchado Eso Se infundieron De valor Y tratando De calmarse Se dijeron Que el ruido Fue en la casa De al lado Entonces Se escuchó Como un floreo Se rompió Y uno de ellos Dijo Eso si se escuchó Clarito Que fue acá Se levantaron Y dejaron Las botellas En el piso Ya visiblemente Nerviosos El escéptico Le decía Que el viento Pudo haber roto Un florero En el segundo piso Del lugar Donde se escuchó El ruido Aunque a él Se le veía Muy nervioso Más que los demás Luego Escucharon Unos pasos Que provenían Del segundo piso Que se acercaban Lentamente A la escalera De pronto Uno de ellos Dijo Miren Allí En la escalera Señalando Con su mano A la escalera Había una sombra Que estaba Descendiendo Por la escalera Hacia el primer piso Los chicos Se quedaron Petrificados Por el miedo Que los emargó Dicha sombra Era más negra Y oscura Que la noche misma Y en el primer piso La sombra Se dirigió Hacia ellos Extendiendo Sus brazos Aunque ellos Permanían Aún inmóviles Ellos Por fin Podieron moverse Y se dirigieron Por su lado A la puerta Pero por más Que intentaban La puerta No se abría Al parecer Cuando El chico Que estaba Borracho Cerró la puerta Esta se trabó Esta situación Hizo que Entrasen en pánico Ya que el espectro Estaba cada vez Más cerca De ellos Comenzaron a gritar Y algunos de ellos Incluso gemían Con lágrimas Imagínense Estar ahí Tratando de abrir La puerta Y esta nacería Totalmente Bueno ya Al borde Del quebranto El amigo escéptico Fue el que más Aterrado estaba La puerta Por fin se vio Y así pudieron escapar Se regresaron A la casa De Sandro Y decidieron Pasar la noche Allí Debido a que No querían pasar Básicamente Por esa calle Al día siguiente Sandro pasó Por la casa abandonada Varias horas después Y vio La puerta Abierta De esa casa Y las botellas Que sus amigos Dejaron allí La noche anterior La última experiencia De Sandro Fue en el 28 de julio De 2014 Un día festivo Y feriado Que se celebra La independencia El Perú Sandro Tenía planes De ir con sus amigos Dos amigos A disfrutar De un rico Pollo de la brasa A una pollería A la que ellos Iban con regularidad Ellos Bueno Bajaron En el paradiso De la calle Donde estaba La pollería Pero se iban Con la sorpresa Que la pollería Estaba cerrada Los que le molestó Y el que les estaba Se iba a perder El tiempo Esto básicamente Les iba a echar A perder La ocasión De celebrar Pero uno de ellos Rápidamente Dijo Que había un restaurante O una o dos cuadras De allí Pero que entonces Decidieron Comer allí Había un frío Que calaba En los huesos Ya que era Un julio De invierno Esos inviernos Acá en el hemisferio sur Las calles Estaban mojadas Por la lluvia Ya que temprano Había llovido Lo que se llama Fría Y gélida La noche Terminaron Por la avenida Bolívar Y vieron Una cazuna Abandonada Con Un patio externo Sin ninguna Empalizada O nada Que les impidiese Estar en hecho patio Sangro se emocionó Con dicho jazgo Y le dijo a sus amigos Para tomarse Unas fotos allí En el espacio Uno de sus amigos Dijo que hay que Tomarse las fotos rápido Antes que alguien Nos vea Se tomaron Varias fotos rápidamente Estaban a punto De marcharse Cuando Sandro Se percató Que la puerta De la casa Estaba abierta Y se le ocurrió La idea De meterse a la casa Él se metió Solo a la casa Mientras que sus amigos Se quedaron afuera Ya que no querían Acompañarlo Ni bien pasó un minuto Cuando sus amigos Escucharon los gritos De Sandro Dentro de la casa Y vieron Salir corriendo A Sandro Gritándoles Vámonos de aquí Con un rostro Totalmente de miedo Y se fueron corriendo Hasta llegar Al restaurante Ahí sentados En una mesa Al restaurante Él todavía Totalmente agitado Les contó Que ni bien Ingresó a la casa Se adentró Un pasillo De la sufecha casa Cuando vio Al fondo del pasillo Una sombra Temeroso De que fuera Un vagabundo Un malviviente Él encendió La luz De su celular Y apreció mejor Dándose cuenta Que era una mujer Que vestía Un Vestiónero Valga la redundancia Dicha mujer Además Tenía los ojos En blanco Y flotaba Ella se acercó Flotándose a él Y él No pudo más Y gritó Se giró rápidamente Y corrió Hacia la seguida Tres historias De Sandro Un intrépido joven Quien se internó A tres diferentes casas Que estaban Amadanadas En distintos barrios De Lima Las tres impactantes Historias La del bulto En el segundo piso De una casa La de la sombra Mientras vivía En la sala Al lado de la puerta Y la de la mujer Al fondo del patio Son Bueno Tres historias Muy fuertes Muy Muy aterradoras Si estarían En la piel Del mismo Sandro Pero la experiencia Más aterradora Al menos para mí Es la que estuvo Viviendo En la sala De una casa Cuando vio La sombra Que se aproximó Hacia él Y sus amigos Ahora bien Esto sucedió En la entrada De la casa De la casa Pero hubiera sido Mucho más aterrador Si le pasaba Algo así Estando muy Al dentro De la casa Como en el segundo piso Porque vas a correr Por la casa A través de pasillos Y corredores oscuros Lo que le pasó Lo que le pasó A la casa A la que se adentró Hasta el segundo piso Totalmente penumbras Y ya saliendo De que no estaba Al lado de la puerta Como cuando le dio Una transferencia Porque No es lo mismo Que te espantan Al lado de la puerta De salida Que viene Adentro de la casa Toda esa angustia Mientras recorre Los pasillos Esperando que te vuelvan A asustar O Mucho peor Una experiencia similar Fue la que vivió El señor Juan El dueño De un edificio Abandonado En el centro de Lima Javier Un amigo Que me contó la historia Conoce al señor Juan El señor Juan Heredó Varias propiedades De su tío Y fue dueño De una empresa Inmobiliaria Inmobiliaria Entre las propiedades Que fueron heredadas Por él Estaba un edificio Abandonado En el centro de Lima En el Giron Washington Para ser más exactos Como su tío No dejó Ni una anotación Sobre el estado De las propiedades Tuvo que ir Y a la noche La llevaban a la linterna Sobre la calumbrada Mientras caminaban Por el primer piso Cabe sacar Que la pintura De las paredes Estaba ya descarada Se estaba cayendo Pero se podía restaurar Y alquilar Entonces lo toparon Con una escalera Y subieron Al segundo piso Ya en el segundo piso Escucharon Un ruido Ensordecedor Un ruido Ensordecedor Que provenía Del tercer piso Se hubieran puesto Al tercer piso Para ver Que era lo que Produció ese ruido Al llegar Al tercer piso Escucharon ruidos De uno De los apartamentos De ese piso Cosa que Les pareció Extraña Porque Ese edificio Como les dije Estaba abandonado Se desacaron Las puertas Del apartamento En el que Escucharon el ruido Y ellos escucharon Una risa Que provenía De ese departamento Pero era una risa Diabólica Una risa macabra Esto los hizo Bueno Que espar Los hizo Suponer El tapil de gallina Decidieron retirarse Del lugar Pero mientras lo hacían Escucharon a sus espaldas El crujido De una puerta Abriéndose Muy lentamente Se voltearon A ver Que había pasado Y ya que La puerta De ese apartamento Lo escucharon En esa risa Se había abierto Y para Colmo de males La linterna Se apagó El trabajador Quiso encenderla Francéticamente Pero sin éxito Ellos estaban A solas En ese lugar Totalmente a oscuras Sabiendo de que Había algo Con ellos El señor Juan Le dijo a su ayudante Que se fueran De allí Lo más rápido Que pudieran Y todos Bajaron Rápidamente De la escalera Y en realidad Corrieron Por la escalera Hasta salir Del edificio El señor Juan Acevedo Que escuchó Pasos A sus espaldas Mientras corrían Por la escalera Como si alguien Se estuviera Correteando Detrás de ellos Alguien Que salió De ese apartamento Hacia el día de hoy El edificio Continúa Deshabitado Si buscaban Ustedes Historias Sobre intrusiones Acabas abandonadas Acompañadas Experiencias Paranormales Vividas En Lima Pues aquí Tienen las cuatro Las tres Dismenidos Sandro Y una Del señor Juan Obviamente Tienen unas cuantas Historias más Pero Por el tiempo Ya no las puedo contar Ya Ya será Para contárselas A ustedes A otra ocasión Sin embargo Yo no me puedo Despedir Haciendo más Sin contarles Una experiencia Sobre una casa Madonada En México Ya que en México Es el país Por excelencia De lo paranormal En Latinoamérica Un inbox A la página De Facebook Allá por el 2015 Para relatar Toda la historia Que a continuación Se la cuento A mi primera persona Buenas noches Amigo Invocultas Que era mi nick En el canal de YouTube Me gusta tu canal Ya que tocas temas Muy diferentes Me sorprende Que no seas mexicano Ya que en mi país Hay muchísimos Canales que tienen El mismo formato Tuyo Aunque claro Tú no lo haces Escribipastas No quiero dar mi nombre Pero soy mexicano Y vivo actualmente En el DF Soy una persona Muy interesada En esto De los relatos malditos Como se llama En el país México Siempre me ha dado Alegría Escuchar relatos Sobre el metro O sobre Casas abandonadas Por lo que Yo mismo Comencé a ingresar A unas casas abandonadas Incluso una vez Ingresé a la casa De la tía Toña Por eso te lo cuento En otra ocasión Bien Yo me encontraba Viviendo Por el 2013 En el casco antiguo De Nuevo León Yo me hice Muy amigo De dos jóvenes Que también le gustaba Es investigar casas Más o menos Por lo mismo De 2013 Los tres Decidimos colarnos Dentro de una casa abandonada Que habíamos llevado Una cámara Para filmar la travesía Y una grabadora Para captar psicofonías Nos colamos Dentro de una casa abandonada Y adentro Decidimos que deberíamos Dividirnos Mis amigos Se afuerdan de su mismo piso Mientras que yo me fui A una habitación Al fondo Del pasillo Del primer piso Cerca del patio Y puse una grabadora Ahí En nuestra habitación Yo no debería moverme Hasta que ellos vengan Dejé grabar Por varias horas Mientras me quedaba ahí Yo sentía Que había una presencia En la habitación Ahí conmigo La atención era alta Tiene mucha ansiedad Y aunque no veía nada En la oscuridad Sabía que no estaba solo Cuando fundí más valor Dice unas preguntas Pregunté con una voz temblorosa ¿Hay alguien aquí? Si es ahí Si es así Dime tu nombre Luego pregunté Después de varios minutos Ya que No sabía que preguntar ¿Cómo moriste? Hice casi una o dos preguntas más Cada tres minutos Mientras más decisión estaba Y estaba más seguro De que había algo conmigo Porque me preguntaba Me pareció escuchar unas palabras Que respondían a mis preguntas Tras ya casi 15 minutos No pudo soportarlo más Y salí Desde la habitación Recogiendo la grabadora Y salí en busqueda A mis amigos Yo al salir de la habitación Comenzé a llamarlos Por sus nombres Por los que escuché La voz de ellos En el segundo piso Y sus pasos acercándose Los vi bajar por esas escaleras Preguntándome ¿Qué pasó? Yo les dije Que ya no soportaba Estar en esta habitación En un minuto más Y que haría irme Cuanto más antes de ahí Nos fuimos de la casa Y cada uno se fue para su casa Yo decidí revisar la grabación El día siguiente Cuando la revisé Y emplié el ruido Y pude escuchar Tres psicofonías Cuatro en realidad Aunque la última Es algo casi Ininteligible La primera fue Cuando yo pregunté Hay alguien acá Y justo allí Alguien respondió Con una voz cavernosa Somos muchos Eso fue en el minuto cuatro Luego en el minuto ocho Te va a preguntar ¿Cómo moriste? La misma voz Dijo Nos mataron Y por último En el minuto doce Luego de escuchar Otra voz Esta vez Parecía de un niño Que pregunta ¿A dónde vas? Yo llamé a mi amigo Y le comenté Lo que escuché Él me dijo Que no me lo puede creer Y no me lo creyó Hasta que él mismo La escuchó Cuando nos reunimos En mi casa Y los tres Con el otro amigo Escuchamos el audio Sin embargo Era escuchar La cuarta de psicofonía Que estaba grabada En el minuto catorce La que es ininteligible Casi unos quince segundos Antes de acabar La grabación Se aterró Tanto yo Tanto yo Como el otro joven No pudimos escuchar Bien lo que decía Sino que era algo Como le dije Ininteligible Pero él Nos dijo Que lo que Escuchó Que lo que escuchó Era una voz Que decía Mátalos Es cierto Que algo Se escucha allí Pero era Muy ininteligible Parecía Más bien ruido Eso Nos asustó Mucho Y decidimos Dejarnos de lado Las exploraciones Y las psicofonías Una semana después Me mudé Del DF Justo donde Sigo viviendo Hasta ahora Sobre la grabación El audio Lo tengo yo Pero decidí No subirlo A internet Aunque se había dejado Escuchar Algunas personas Sobre el audio Y bueno O uno piensa Que se trata De un fake La grabación Está bien guardada Se puede decir Pero aún Mantengo firme Y no subirlo a internet Pueden pensar Que es un invento Pero es la clarita verdad Están ustedes Creerme o no Eso fue todo El relato Que lo que me pasó Me despido Un saludo cordial Para ti Mingo Ocultas Y tus seguidores Del canal Invisión Ocultas Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta tertulia Las anécdotas Que les relaté Bueno Fueron vivencias Que Lidieron Varias Bueno Tres personas En particular Y bueno Decidan Ustedes Cuál fue La que más Me les asustó Ya tengo una Hasta Te va a decir Dos Bueno Ya les detallare También Como ustedes Se pueden ganar Su revista Invisión Ocultas Esto ya Les repite De repente En un próximo video La revista Que saldrá En mayo Y cada mes Se despide Su amigo Milton Borrocall Y será Hasta otra ocasión Yo soy Milton Borrocall Y esta Ha sido Una investigación Más De investigaciones Ocultas Nos vemos Tres personas Claridge ¿Vamos